¿Cuántas veces no has escuchado, Lefordet 1 es mejor que Lefordet 2? O, lo antiguo es más cool. O, no eres un verdadero fan si no juegas las primeras partes. Que gente tan detestable. Lefordet 1 tiene un montón de cosas que son muy buenas e interesantes, que no tenemos en la segunda entrega. Sin embargo, no significa que todo lo antiguo sea lo mejor. En Lefordet 1 hay muchas cosas que a la comunidad no le gustaba, como los bugs, las balas que no hacen daño, la calidad de imagen, etc, etc, etc. Así que no digas que lo antiguo es mejor. Tienes un problema. Sí, tienes el síndrome del complejo de la edad de oro. Si no me crees, mira la película Medianoche en París. Bueno, casi el 80% de la gente de YouTube piensa así. Así que no te sientas mal. De hecho, hoy vengo a cumplir tus sueños de acomplejado. En... ¿Cómo convertir Lefordet 2 en Lefordet 1? Bueno, para ello descargué un pack de mods que convierte todo en Lefordet 1. Me demora mucho encontrándolo. Literal, gasté mi tiempo para buscar un mod solo para entretenerlos en un video. Así que... Dígate un like. Te lo agradezco mucho. Ok, listo. El link lo dejaré en la descripción. Y en la pantalla verán los saludos del día de hoy. Gracias por seguirme en Facebook a las siguientes personas que son... Yair, Yair Máximo, Josué Mamani, Guadalupe Choque, Eli Arriaga, Danilo Marcelo. Cachate y conocelo. ¡Comienza el video! ¿Qué tal gente? Bienvenidos en un nuevo video para el canal. En el día de hoy estamos en Lefordet 2 y hoy vamos a convertirlo en Lefordet 1. Para ello vamos a descargar un pack de mods que lo tengo que he hecho acá. Verán que todo esto es el link que dejé en la descripción. Vamos a darle click a cada uno. Así que... Si copyright no quieres, cantar tú debes. Más tarde, esa misma noche. Ok, ahora sí. What the fuck, men? Miren todo. Todo está cambiado. A ver, ¿qué sucede? Vamos a dejar que cargue todo. A ver, ¿cómo saco los mods si no los quiero? Acá ya decía yo. What the fuck, men? Eso no es de Lefordet 1. ¿Lol? Cinco minutos más tarde. Ok, ya volvió toda la normalidad. Perfecto. Vamos a buscar otro pack de mods porque este no me convence del todo. ¿Vieron el error que tuvimos ahí? Ok, acá dice... Hemos añadido Lefordet 1 a tu Lefordet 2. Obviamente tenemos Lefordet 1 también aquí, pero no es lo mismo. O sea, es todo modeado, por así decirlo, a Lefordet 2, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos jugar originalmente a Lefordet 1. Así que lo que vamos a hacer va a ser descargar esto, dice. Y bueno, vamos a colocar, ¿no? Las cositas que tiene. Este mod lo dejaré en el link en la descripción por si lo quieren. Voy a copiarlo acá. Si me demoro es porque tiene 104 artículos. Así que, gente, si es que lo van a descargar esto, entonces yo les recomiendo que tengan una buena colección de internet. Alisten un buen espacio en su compu. Y no sé, manos a la obra, ¿no? Tienen que dar clics como locos. Por si alguien se pregunta en cómo se instalan piratas, la verdad que no sé. Ok, ya tenemos todo. Oh, mira, el logo de Lefordet 2. Eso nunca sale, men. Eso nunca sale. A ver, a ver. Ok, voy a retroceder. Este es el... Oh, men, qué cool. Ok, men, me gusta un montón. Qué jugar solo. Ok, ver el logo de Lefordet 2 aquí ya. Esto lo voy a dejar para siempre, bro. Dios me ampare, bro. Ok, vamos a ir primero con Lefordet 1, ¿ok? Y luego vamos a ver Lefordet 2, cómo es el cambio. Originalmente, todos sabemos cómo inicia Lefordet 1. El símbolo este ha cambiado, men. Men, clave esto. Ok, ok. Vamos a coger Francis. Vamos por ello. Ok, la pantalla de carga, men. What the fuck. Está muy bien hecho todo esto. Esto está muy mejor. Muy mejor, iba a decir. Esto está mucho mejor que el anterior. Me gusta un montón, ¿eh? Y el logo este, obviamente, tiene que ser así. Si no, pues, está mal, ¿no? Oh, men. La vida, la barra de vida, men. Es igual. Es igual. Ok, es como jugar Lefordet 1, pero con mejores gráficas, men. Men, se ve más colorido y todo. Hasta el botiquín. O sea, what, men. Me parece hoy como que se ve más contrastada. Tipo, más cool. No sé. Ok, tenemos armas también, obviamente, de Lefordet 1. No, pero mira el Hoodbar, bro. O sea, el Hoodbar, no sé cómo se llama esto. Eso está muy bien hecho. Men, el contraste que tiene su cara es distinto, men. Ahí fue un... Men, o sea, le disparé, pero... ¿Qué fue, men? Descansando. Se puede abrir, como siempre. Tenemos una sartén que no la podemos agarrar. Tenemos un zombie tirado en el suelo. Men, está muy bien hecho, la verdad. Está muy genial. Varios querían ver... Mira, acá dice Tusa. Ok, vamos a ver qué tal se ve con armas cuerpo a cuerpo. Porque en Lefordet 1, si no me equivoco, no hay tantas armas cuerpo a cuerpo como en Lefordet 2. Oh, y las armas, men. O sea, 120 balas. What the fuck? ¿No es demasiado, men? ¿No es demasiado para una escopeta? Los infectados han cambiado. What the fuck? La muerte. Me da más miedo, eh. La Witch... La Witch, la verdad que en Lefordet 1 o 2 son muy iguales. Hay que ser sincero. Se cayó la música. Perfecto. ¿Qué ha pasado con el hombre de Eterno, bro? Estaba pensando en traer un video así, pero... Luego me di cuenta que sí estaba en Lefordet 2. Pero está muy oculto. Oye, Eterno Blanco. Oh my god. Este men nunca lo había visto. What the fuck? Ok, voy a traer un easter egg de este bro. La Spitter, a ver, a ver, a ver. La Spitter... Oh, bueno. La Spitter es de Lefordet 2. Decepcionante. El Charrier. Bueno, obviamente el Charrier apareció en Lefordet 2. Para los que no sepan. El Jockey. Apareció en Lefordet 2. Entonces no pueden tener texturas de Lefordet 1 porque no las crearon. Porque no existían, obviamente. Así que vamos a bajar. Los que sí deben tener texturas son los Boomer. Tank. Hunter. Y si no me equivoco... No, esos tres creo. Y el Smooker. A ver si es real, ¿no? Se olvidó decir Carg. Estamos Carg. Men, la luz, en serio, es que la veo muy distinta. O sea, es como que... Mucho contraste, bro. O sea, la veo muy bien, la verdad. Me gusta. Toma. Ya está. Oh, men. Perfecto. Vamos a ir por acá. Obviamente eso ha llevado a un trabajo. Porque esta arma, por ejemplo, no estaba en Lefordet 2. Esta que parece una Scar del Fortnite. Oh, 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 oh. Quiero ver... Oh, el Hunter de Lefordet 1. Men, qué cool. Más adelante lo veremos en acción. Ok, vamos a matar a este, bro. Y nos vamos. Ok, perfecto. Nos vamos, bro. Vámonos por aquí. Otra. Otra Witch. Otra Witch. Me voy. Me voy. Eso sí, veo que la Witch tiene los ojos más rojos, ¿sabes? Los ojos más rojos de la Witch es porque... Pero se nota más en Lefordet 1, creo yo. Oh, mira, cuando Luis está tirado también se ve tirado. Ok, está bien, está bien, está bien. Todo esto, todo esto está bien. Como si nunca hubiera jugado a Lefordet 1 en mi vida, bro. Es que verlo así es muy distinto. Siendo sincero, es muy distinto. Voy a ir con las dos pistolas. Solo en honor a Lefordet original. Que las pistolas tenían como que un toquecito más distinto, más clásico, pero... No sé, tiene su gracia, ¿sabes? ¿Será que como nunca he tocado esto? Para mí luce distinto. Ok, por aquí no hay nada. O esta escopeta, la que a todo el mundo le gusta. Vámonos. 128 balas, bro. What the fuck? 128 balas. Ok, ahí tenemos al... Al Hunter, bro. Así ataca el Hunter. Vamos a ver cómo ataca el Smoker. ¡Mira el Smoker, bro! ¡Es el mismo de toda la vida! ¡Míralo, bro! Toma. Antes el Smoker tenía como que... Un peinado más sofisticado que... Que se notaba un montón. No, ahora la verdad que ni se nota. O sea, si tú me preguntas, ¿el Smoker tiene pelo? Tú dices... Eh, no recuerdo, bro. Pero en este, bro, sí se veía el pelo. Ok, ya apareció el tank. No, vamos, no, vamos, no, vamos. ¿Dónde está el tank? ¿Dónde está el tank? El tank de Lefordet 1, me... Supongo que vendrá por esa puerta o vendrá por allá. No lo sé. Hay que tener miedo. Ok, está ahí. Vamos a verlo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué pro por di... ¡Oh! ¡Hasta luego, Bill! ¡Oh! Bro, esto no es el sacrificio, pero ya, te están dando un sandungueo. Ven, ¿será cierto? Ok, ok, perfecto, perfecto. Este es... Este tanque es como más justo, bro. Este tanque sí lo veo más justo, la verdad. ¿Por qué? Gente, si quieren que les explique, no sé por qué, pero tengo una curiosidad de Lefordet 1 y Lefordet 2. Y es porque el tanque, si ustedes quieren ver un video sobre eso, y les traigo las pruebas, el tanque cuando está en Lefordet 2 se enfoca en abatir a todos los supervivientes. Pero cuando estamos en Lefordet 1, o sea, el mismo juego, el original, por decirlo he comprado, el tanque se enfoca en ir a por uno. Y una vez que tumba uno, va a ser lo imposible para matarlo, bro. Y eso da mucho miedo. Ok, solo falta un boomer. Vemos al boomer y nos vamos al Lefordet 2, ¿ok? Aparece un boomer y nos vamos. Ok, un boomer. Nos vamos. Vamos a jugar otra campañita solo. Y ahora vamos a ir a punto muerto. Supuestamente, todo lo que vendría a ser el Hood Bar ha cambiado también el Lefordet 2. Así que vamos a ver si es que también está genial, como en el Lefordet 1. ¿Qué tal lo habrán hecho? Lo habrán remasterizado para el Lefordet 2. A ver. ¡Observemos! Ojo, men. Nada mal, la verdad. Nada mal. Está muy bueno. Ok, las pistolas son del Lefordet. Mira, mira, mira. Del Lefordet original. Del 1, por así decirlo. Y los zombies. Quiero ver si es que son los originales, por así decirlo. ¿Y qué pasarán con los zombies que aparecen de la seda, por así decirlo? Porque para eso no había texturas en el Lefordet 1. Bueno, en el Lefordet 1, como saben, habían infectados no comunes. Otra cosa interesante. Pero miren, los no comunes, por así decirlo, son los zombies normales. Tipo, había un zombie que era... Este zombie salía de trabajar. Este zombie también salía de trabajar, pero era un obrero. Este zombie también salía de trabajar, pero era un policía. Este zombie también... Bueno, este zombie no sabemos qué sea. Ah, bro. Ese zombie podría ser mi tío. Ok. ¿Tenemos la bilis de Boomer? Es cierto. No había bilis de Boomer en el Lefordet 1. Sí, es cierto. ¡Uy, el piojo! ¡Uy, el charger! ¡Uy! ¡Los acabé! Men, esta es una jugadaza, men. Y se lo acaba de hacer un bot. Ok. Voy a ser sincero. Me agrada un montón. Podría dejarlo, tal vez, para un par de videos. Solo por curiosidad. Solo por los loles, bro. Pero después de eso, la verdad, jugar todos los días es como que algo raro. No es algo que me haya acostumbrado. Así que, bueno, de calificación del 1 al 10 le doy un 8. Si presionamos tabuladores, también cambia la cosa. Esto no me había fijado ahora, hasta ahora. Pero mira, abajo se pueden ver lo que tienen también. Creo que en eso el Lefordet 2 también, pero no se nota tan así como que... Se nota como que un juego más competitivo, ¿sabes? El Lefordet 1. No lo sé por qué. Pero a mí me da esa... Es como que... Bro, tengo esto, esto. Por si lo necesitas, estamos listos para lanzarlo. Por Dios, esto está genial, men. Me ha gustado un montón. Y bueno, gente, la verdad que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo que voy a decir. Soy Mishifu. Y ya saben, no tengan el síndrome de la época dorada porque eso les puede hacer daño en cualquier tipo de criterio. Y bueno, sin más ni menos. Y síganme en mi Facebook, por favor. Apoyarían un montón. Y simplemente, ¿sabes qué? Antes de acabar, quiero ver un tanque. Obviamente no lo vamos a ver en la primera campaña porque es prácticamente imposible, creo yo. O sea, es algo que no se puede. No se puede en teoría. En todos los Lefordet originales, pues, lastimosamente no se pueden ver tanques desde las primeras campañas. Es como que, no sé, habrán puesto un script, algún mod, como que... Bro, está jugando la primera campaña. No sea tan violento, bro. Así que vamos a intentar llegar rápidamente a la campaña de Lefordet 2. Miren las pantallas de Cárgame. En las granadas pueden matar a más de un enemigo de solo un disparo. La verdad que con este tipo de barra, voy a ser sincero, no me fijo tanto en mi vida. O sea, no soy consciente de la vida que tengo actualmente. Tipo, tenía 60 de vida y, pues, yo dije, man, tengo 80 o a lo mejor 100 de vida. O sea, ni me he dado cuenta si es que... Ah, si me moría y ni siquiera me he dado cuenta, man. Eso es un punto negativo, por ejemplo. Ok, vemos el tanque. Man, ¿saben qué? Nunca he visto un tanque de Lefordet 1 bañado en esto. Oh, man. No, no, no. Miren cómo pelean los de Lefordet 2, man. Miren, 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 miren. Hasta luego, bro. Bueno, gente, la verdad que hasta acá ha llegado el video de hoy. Me ha gustado un montón. Espero que les haya gustado también a ustedes. Y que hayan visto, por ejemplo, o hayan revivido un poco de su síndrome. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben lo que voy a decir. Soy Mishifu. Gente, espero que les haya gustado este video de Lefordet 2 con Lefordet 1. Ha sido muy interesante, la verdad. Me ha gustado. Digan sobre qué les ha parecido este mod. Obviamente, desde una manera objetiva y muy bonita. Desde un buen punto de vista que dice Snake. Perfecto. Nos vemos en un siguiente video, gente. Ya saben. Hasta luego. ¡Qué pro, por Dios! ¡Gracias por ver el video!